5 de diciembre, 21 horas, con Pachito Raúl, con el bus, y el sábado, vamos a estar agradecido. 5 de diciembre, 21 horas, con Pachito Raúl, con el bus, y el sábado, vamos a estar agradecido. 5 de diciembre, 21 horas, con Pachito Raúl, con el bus, y el sábado, vamos a estar agradecido. 6 de diciembre, 21 horas, con el bus, y el sábado, vamos a estar agradecido. Gracias. 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 Gracias.